¿De dónde ha sacado Vicky y Semana que el presidente Petro apoya al grupo terrorista? Pues bien, nos dirigiremos a la descarada columna de María Andrea Nieto, titulada Petro, el defensor de jamás, titular grotesco y sin pruebas, que una vez más pone en riesgo al presidente al señalarlo de defender a este grupo terrorista. Analicemos su texto para tratar de comprender su forma de pensar. Ella menciona que el pasado 7 de octubre, el grupo terrorista atacó al Estado de Israel, apto que dejó un millar de muertos. El horror conmovió a gran parte del planeta. Y aquí detectamos de inmediato palabras de marginación al dividir al mundo en naciones del mundo civilizado, como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, Canadá, entre otros. Es decir que para ella existe otra parte del mundo que no está civilizada. Y allí tal vez no hacemos parte nosotros, pues solo ha mencionado potencias mundiales. Desde aquí, ya vamos comprendiendo cómo piensa esta periodista al separar a los seres humanos en sociedades supuestamente civilizadas y otras que no lo están. En su texto continúa diciendo, es muy fácil diferenciar el bien del mal cuando los principios están bien puestos en la condición individual de cada ser. Y aquí compartimos su manera de pensar. Pues claro que es fácil diferenciar del bien y el mal cuando los principios están bien puestos. Por ello, no debe ser difícil diferenciar que la guerra es el mal. Venga de donde venga. Hasta ahora el mismo papá lo ha dicho. Que se respete el derecho humanitario, especialmente en Gaza. Por favor, que no se derrame más sangre inocente. Ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya. Las guerras son siempre una derrota. Siempre. Aquí hablamos de verdaderos principios. Estar en contra del derramamiento de sangre sin importar de dónde venga. El bien es la paz. El mal, la guerra. ¿Por qué María Andrea Nieto supone que el bien es estar a favor de la guerra? A favor de cualquiera de las dos partes antes del lado del diálogo. Por eso, nuevamente lo decimos. Claro que es fácil diferenciar el bien y el mal cuando se tienen verdaderos principios. ¿Será que Nieto los tiene? Ahora llegamos al punto donde la periodista afirma lo siguiente. Cuesta entender la obsesión de Petro en la defensa de los criminales. Lleguemos hasta aquí para sacar dos conclusiones. La primera es que hasta este punto no nos ha mostrado una sola prueba de dónde Petro ha dicho que defiende a jamás. Y retamos a todo el que esté viendo este video de indicarnos la publicación de Gustavo Petro en la que defiende al grupo terrorista. Entonces, ¿de dónde saca Nieto estas palabras? Pues nuevamente, ¿estamos bajo una opinión personal? La segunda es que teniendo en cuenta la forma de pensar de la periodista, las negociaciones y tratados de paz no son una opción para ella. Al parecer, seguir contando muertos más en nuestra tierra es la solución más acertada, sobre todo cuando se hace desde un escritorio en Bogotá. Pues no creemos que ella, al igual que los hijos de las comunidades vulnerables, tome las armas y salga a morir en las primeras filas de la guerra. Para ella, dialogar en búsqueda de la paz con estos grupos no es la opción, sino que la solución son otros 50 años de guerra, de bajas de soldados y de inocentes. Y aún no entendemos por qué, si ya lo hicimos durante tantos años y no funcionó. Ahora saltamos a otro lado del texto realmente extraño. Pues la periodista dice que ni Irán, ni Rusia, ni mucho menos los terroristas de jamás deberían ser aliados de Colombia. Pero ¿de dónde sacó estas conclusiones? ¿Dónde están las fotografías, las reuniones, los videos del presidente Petro reuniéndose o apoyando a Rusia, a Irán o a Hamas? ¿De dónde sacó Nieto estas conclusiones? Además, termina su texto diciendo que Petro parece odiar a los israelitas y una vez más no vimos ninguna prueba de ello. Nada de sus palabras, solo opiniones personales en las que sí se observa, al parecer, el odio de ella hacia el presidente. Pues lo que sí pone en riesgo al país es que ella y su revista digan que Petro se alió con Rusia e Irán para defender a los salvajes de Hamas. Pues el presidente decidió llamar a consulta a la embajadora de Colombia en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. A lo que Vicky Dávila le contestó, el mundo al revés, callado y sumiso frente al genocidio de Rusia en Ucrania. Socio de las dictaduras cubana y venezolana, mantiene hermandad con Irán, país que apoya el terrorismo. Mientras tanto, le queda imposible condenar el ataque terrorista de Hamas, en el que asesinaron a más de 1.400 civiles y secuestraron a por lo menos 249 personas. Hoy Bolivia hace lo mismo. Recuerden, Petro no se maneja solo y como anillo que cae al dedo, pues Vicky se ha dedicado a solo mirar las víctimas de un solo lado y a insistir con que Petro condene a Hamas, pues el presidente le respondió con esta fuerte imagen en la que, por supuesto, se retrata el actuar de los medios, entre ellos el actuar de Vicky Dávila y de Semana. Y como si la crítica no le hubiese hecho ningún efecto, siguió insistiendo en lo mismo. Presidente Gustavo Petro, justifica usted la masacre de 1.400 personas en Israel por parte de los terroristas de Hamas y el secuestro de 240 inocentes más. Justifica usted que Hamas haya asesinado a sangre fría a dos colombianos en Israel. Y tal como lo dijo la cuenta crítico, la locutora de segunda, Vicky Dávila, en su afán. Porque Petro con DNA jamás ignora o se hace la pendeja que Israel ha asesinado 10 veces más inocentes que el grupo en cuestión, como buena uribista bruta hasta la muerte. Lo peor de todo es que el periodista Melquiseded Torres, tal vez también en su ignorancia o con mala intención le respondió a Gustavo Petro. Olvide el dato, presidente, cuando llamó a consultas al embajador de Palestina por la masacre de Hamas. El mismo Petro le respondió a través de las palabras de Mauricio Jaramillo. Le pido respetuosamente a Melquiseded una voz válida y representativa que rectifique este trino. Dejar la sensación de que el embajador de Palestina representa a un grupo terrorista no solo es falso, es una injuria y lo expone. Ruego no trasladar la guerra a la información. Y asimismo, Petro también compartió las palabras de Sofía López, quien ante lo dicho por el periodista le dijo, bruto pero decidido.